Hola amigos, yo soy Laura Malfoy explicando el mundo mágico de Harry Potter y esto es mi sección que lo explico en short. Hoy les voy a explicar qué es un Horcrux, un Horrocrux en España. Como es short, no voy a hablar de su etimología, que es interesantísima, sino nada más de lo que es el objeto. Un Horcrux es un objeto que guarda una parte del alma de una persona, a manera de que si el cuerpo físico deja de funcionar o es destruido de una manera tal que en circunstancias normales causaría la muerte, en este caso no sería posible, porque parte del alma está resguardada a salvo en otro objeto, si es que sería un Horcrux. Si están pensando que esa es una posible solución al problema de la muerte, recuerden que todo tiene un costo. E ir en contra de lo que es natural saltándote las reglas de la vida tiene siempre sus consecuencias. Para empezar, para poder dividir tu alma necesitas cometer un asesinato, aunque si viste o leíste Harry Potter esto ya lo sabes, pero, o si no, ya te lo dije, después es necesario hacer cierto ritual, muy complicado, del que no se sabe mucho pero en general va contra las reglas de la naturaleza a pretender volverse inmortal, de modo que si por algo finalmente mueren como ocurrió con Voldemort, estarán condenados a una existencia terrible en el limbo, sin salvación o ayuda posible. Yo diría que no vale la pena arriesgarse, no lo intenten en casa ni en ningún otro lado. Para más información, chequen mi cápsula explicativa completa sobre Horcruxes. Yo soy Laura Malco y esto fue El Explico en Short.